Para vos, también para todos los televidentes, a quien le pedimos que presten mucha atención por las propuestas que tiene hoy Tupi. Estamos ya con Karina Leiva. Bueno, Karina, antes que nada, muy buenos días para la mañana de cada día. Muy buenos días, Nata. Toda la teleaudiencia y el equipo también de la mañana de cada día. Y así como ya adelantaste, Nata, hoy tenemos muy buenas noticias para todos, porque arrancamos un mes maravilloso, una nueva estación, la estación más linda del año. Y además acá en Tupi estamos de fiesta y celebraciones, porque este mes también, Nata, cumplimos 25 años. Así es que estamos en nuestro mes aniversario y arrancamos el mes liquidando todo. Y como lo dice su nombre, tenemos precios de liquidación. Es la fiesta más grande, la fiesta más importante de descuentos del país. Y que está vigente a partir del día de mañana, viernes 3 hasta este domingo 5 de septiembre, Nata, con descuentos realmente imperdibles, con precios de liquidación al contado. Y por supuesto también en cuotas. Y además vamos a estar en horario extendido, horario súper especial a través de todos nuestros canales. Porque lo que queremos es que todas las familias paraguayas aprovechen esta fiesta de liquidamos todo en Tupi. Bueno, yo creo que ese nombre, liquidamos todo, realmente ya lo dice prácticamente todo. Así que la gente tiene que aprovechar. Sabemos que Tupi está en el mes de su aniversario, 25 años. Y qué mejor manera, ¿verdad?, de poder celebrar con todos sus clientes. Así mismo, Nata, qué mejor manera que celebrarlo ofreciéndole lo mejor a toda la gente. Realmente acá en Tupi estamos ya hace varios días preparándonos para esta gran fiesta. Y ya estamos en la previa, un día antes del liquidamos todo. Estamos aquí con muchísima energía, muchísima buena vibra. El indiecito también que está acá acompañándonos y que va a estar durante todos estos días del liquidamos todo aquí en nuestro showroom de Tupi en Avenida Ollani, Músicos del Chaco. Bueno, quieren, hay que aprovechar definitivamente esta propuesta de Tupi. La gente tiene que venir ya nomás a realizarlo. Así como dijeron, buenos días, Nata. Empezó la feria de descuentos más grande del país, liquidamos todo. Y en esta edición de aniversario vamos a estar con horario extendido, así como había comentado Karina. Este viernes vamos a estar de 7.30 a 20 horas. El sábado de 7.30 a 18.00. Y como si fuera poco, también abrimos nuestras puertas este domingo de 10 a 17 horas. Le vamos a estar esperando acá en Avenida Ollani, esquina Músicos del Chaco. También pueden ingresar a nuestra página web www.tupi.com.py. Y las personas que están acá en Asunción, en Gran Asunción, pueden pasar a retirar sus compras después de dos, después de haber realizado sus compras dos horas después. Nada más dos horas después ya estamos. O si no, también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 595215699000. O si no, también enterarse de nuestras novedades en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook. Está prácticamente todo disponible a través de la tecnología, en las diversas plataformas. Sabemos que la página de Tupi también es completita para hacer los pedidos. Tiene la zona de pick-up. Está todo para que la gente pueda aprovechar esta liquidación. Realmente todo el Paraguay, Nata, tiene que aprovechar esta fiesta de Liquidamos Todo. Y nada más para comentar un poquitito de todos estos descuentos que vamos a tener. Quiero mencionarles que, por ejemplo, el congelador, un congelador más grande para toda la familia, aprovechando ya también que se viene una nueva estación de calor de verano, puedes llevártelo en este Liquidamos Todo en cuotas de tan solo 250.000 uraníes, cuando su precio normal es de 15 cuotas de 350.000 uraníes. Ahí lo que ya te ahorras es más de 1.500.000 uraníes y todas las compras que realices durante este Liquidamos Todo van a ir también así, con ahorrazos, con descuentazos. Así es que aprovecha la mayor fiesta de descuentos del país, visitando acá nuestro showroom o compra online desde donde te encuentres en www.tupi.com.pegría, donde también vamos a tener muchísimos beneficios para todos los clientes que realicen sus compras de forma online. Liquidación total desde el viernes 3 hasta el domingo. Liquidación total a partir de las 00 horas de este viernes 3 de septiembre hasta el domingo 5 de septiembre aquí en Tupi y a través de todos nuestros canales digitales. Muchísimas gracias. Bueno, Chiche, ya saben, los televidentes, entonces, atentísimos a las redes sociales de Tupi, a la página web, a la Casa Central, al número de WhatsApp, al número de teléfono. Tienen todo para hacer esa consultita, de repente ya se cobró, hay platita, así que hay que aprovechar y comprar eso que tanto estamos buscando en casa. Y por favor, aprovechando que estás ahí en Tupi, agradecerle a la NAM familia de Tupi por los obsequios que nos dejaron. Acá Edwin va a mostrar uno de los parlantes que hoy nos enviaron, parlantes portátiles para escuchar buena música. Así que siempre muy gentiles desde Tupi dándonos estos regalos. Y bueno, adelantando cómo este tipo de productos que también lo tiene Edwin, la gente va a poder aprovechar y adquirirlos durante este fin de semana con la liquidación donde se liquida todo. Claro que sí, Chiche, y bueno, ya nos comentaba acá Karina las promociones que hay, como decía el parlante famoso, tenemos ahí al lado de la pileta, lo que queremos escuchar, musiquita. Todo eso también vamos a poder encontrar en Tupi, así que aprovechar que hay platita y comprar ya esto que nos hace falta. Tiene todo, este parlante tiene Bluetooth, tiene entrada USB, tiene auxiliar, tiene acá el cargador, tiene hasta para tarjeta de memoria. Vos agarrás la tarjeta de memoria, si tenés ahí la música, lo pones acá y tranquilo, eso va corriendo. Una cosa, Natanael, nosotros vamos a llevar cada uno nuestro equipo a Tupileta, porque por lo que escuché tiene Tupileta, dijo, piletita, música, nosotros tenemos los parlantes, vos ponés el resto. Pero es porque es Tupi, pues, Tupileta. Ah, Tupileta, ay, 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 cham. Bueno, listo, ya está. Nada, querido, me están por linchar acá. Te mandamos un abrazo grande y saludos a toda la gran familia de Tupi. Abrazo para ustedes, hasta luego. Gracias, Natanael Cáceres, dando más informaciones con la gran familia de Tupi, estas grandes ofertas y promociones y la liquidación total para que puedas aprovechar. Bueno, falta un minuto para las 7, no nos vamos a ir a la pausa nuevamente, lo hacemos de corrido, así que vamos a tener más agradecimientos.